Hola amigos, mi nombre es Santiago Hernández y bienvenidos a un nuevo video de YouTube. Bueno, hoy voy a tocar un tema que tal vez para algunos sea muy normal, tal vez para otros no, y es las relaciones de tres. En este momento ya las etiquetas están mandadas a recoger cuando se habla de sexualidad o de amor. Si te gusta, te gusta, ya no importa género, ni raza, ni color, ni nada. Bueno, y vamos a salir a las calles de Bogotá a preguntar qué tanto la gente aceptaría un tercero en su relación, y voy a ir acompañada de una amiga que se llama Rudy Rodríguez, que es una venezolana hermosa, y pues nada, aquí vamos. Bueno, vale la pena, Karen. ¿Me está grabando la voz? Sí, ya está grabando. Vale la pena, güey, aunque me terminen. Vale. ¡Oh, bien! ¿Qué piensas sobre la relación de tres? Bueno, yo he tenido tíos que son interesantes, debiéramoslo en dos partes, el mal triciclo y el buen triciclo. El mal triciclo es cuando la estre le toca una vieja a dos manes, batallón, cuatro bolas, o sea, rebota, ¿no? Oye, este no, guay. Pero dos viejas, está muy bien. O sea, ¿qué aceptarías de una relación de tres con dos mujeres? Lo he aceptado en ambos bandos. Bueno, pero bueno, estamos hablando también, no solamente de lo sexual, amorosamente también, ¿te has tenido una relación de tres? Me amate porque no arroce cuatro bolas. Ok, bueno, ¿y tú? Bueno, bueno, yo sí lo pienso de otra manera. Digamos que tienes dos, depende de tu personalidad también. Uno es qué tan perro eres. Uno, si eres muy perro, pues dices, bueno, puedo tener dos novios al tiempo o puedo, por lo contrario, dos novios al tiempo, ¿sí? Yo no lo aceptaría realmente, pero pues hay personas que lo hacen y les bajo muy bien. Y también hay que tener un tema importante ahí, es la parte económica. ¿Cuánta plata tienes para poder mantener dos novios? Eso cuesta, ¿no? Eso cuesta. Cuesta mucho. Bueno, ya que los dos son como de menta abierta, ¿qué? ¿Aceptarían darse un beso con la chica los tres al tiempo? Yo feliz, weón. Feliz. ¿Al tiempo? ¿Una, no, tres, dos, tres? Depende, si no siento la lengua de Mauricio. Solo si no siento la lengua de Mauricio, marica. Lo que pasa es que creo que la barba me corta. Soy alérgico al pelo, weón. Lo que pasa es que tengo buena barba, weón, y en este momento como me evité hace como una semana, entonces todavía chusa, weón. Sí. Y a mí lo que me preocupa es que le quede barba a mí en la lengua. O sea, no es por un tema raro, pero no quiero que se sienta incómodo el resto de la noche. No, 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 no se siente. Y puede que la barba de Juan se quede en los dientes, no, no, no puede ser. ¿Lo aceptan o lo aceptan? ¿Aceptan el reto? El tema es que... Se tienen que dar una chica también. Lo que pasa es que yo no lo aceptaría, yo estoy cuadrado y me preocupa. Ahorita tienen... ¿Sí me entiendes? Por ahí ver el video. A mi novia le vale verga. ¿Aceptarían sí o no una relación de tres? Sí, claro. ¿Sí aceptaría? Sí, por supuesto. ¿Y qué aceptaría? ¿Una mujer o un hombre? Hombre, mujer. Ok, ¿y tú? Definitivamente. ¿Definitivamente? Definitivamente aceptaría, sí. Ok, bueno, y ya que ustedes aceptaron, ¿aceptarían un reto? ¿Un reto? Bueno, claro, yo me atrevo. Ok, bueno, el reto consiste en, bueno, van a escoger alguno de los dos para besar. ¿De los tres? Ah, ok, dale, de una. ¿Listo, te das un beso de tres? Dale. Fatality. Jack, ¿usted dice que aceptan relaciones de tres? ¿No? ¿Escucha que sí? Sí. ¿Tú también, verdad? Entonces. Bueno. Entonces. Besa de tres. Dale, besa de tres. Dale. ¡Grábalo! ¡Grábalo! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Hola, Sebas. Bueno, voy a ir directo al grano. ¿Aceptarías tener una relación de tres? Sí, no, ¿por qué? Sería muy, muy difícil para mí porque me cuesta esto de, como, de, todavía me cuesta entender, compartir las emociones y sentimientos entre tres personas. Creo que no he llegado a ese punto de madurez emocional, pero creo que los que lo logran sanamente están evolucionados. Lo respeto mucho. Ok. Entonces, ¿es un sí o un no? Es un tal vez lo lograría. Tal vez lo lograría. ¿Harías un trío sexualmente? Eh, también, yo creo que ya lo había dicho y más adelante creo que podría hacerlo. Y, no sé, es algo que yo creo que uno no debe forzar y se debe dar, pero creo que seguramente en el futuro lo debería experimentar. ¡Eli! Me presento, mi nombre es Santiago Hernández y te quiero, bueno, ir directo al grano. Eh, ¿tendrías una relación de tres? Sí, no, ¿por qué? ¿Relación en qué sentido? ¿Relación sexual o amorosa? Sí. ¿Sí lo harías? Sí. ¿Y con qué lo harías? Con dos mujeres y yo. ¿Con dos mujeres y usted? Sí. Ok. Entonces, ¿aceptarías dar un beso con ella? Sí, la pregunta no es para mí, o sea, si ella, si, si, si a todos los hombres le preguntaran, ella diría que, todos los hombres dirían que sí. Ok, entonces, ¿cuánto es la hora? ¿Qué? ¿Con toda su cámara? ¡Sí! ¿Le ayuda? Yo creo que sí. ¿Siempre hay una señora de o no? Sí, siempre hay una señora de o no. ¡Ya, Silpera, Silpera! ¡Apúntele bien! ¡Oh, my God! Yo lo comparto mucho. ¿Yo lo comparto? No. ¿Por qué? Pues yo tengo 14 años, o sea, no he tenido novios, ni marido. Pero, cuando estoy con alguien es como muy con esa persona, ¿sabes? Y no podría verlo con alguien más. Así se han compartido los tres. Bueno, realmente yo también comparto tu misma opinión. Pero, bueno, el mundo es muy amplio. Claro, obvio. Para todas las ciudades. Entonces, ¿me gusta tú y tú? ¿Aceptarías tener una relación de tres? Amigos, sí. ¿O sexualmente tendrías una relación de tres? ¿También? ¿Así? Pues, sí, obvio. Está, pues, está deli. O sea, no tan deli, ¿no? O sea, lo respeto, pero... Ay, sí lo haría. ¿Sí lo haría? Sí. Ok. Bueno, y ya que estás tan abierto mentalmente, ¿aceptarías un reto en este momento? ¿De qué? Eh, ¿aceptarías pensarte con ella, conmigo y todo el tiempo? ¿Qué? No. No, no, ella. ¿No? No. Porque ya ahorita que no lo comparte, él, sí. ¿Yo lo aceptaría en este momento? No, o sea, lo comparto, pero digo como dos personas que, por ejemplo, me gustaran y así. Ok, ok, bueno. Dale, eso es todo. Muchísimas gracias. Bueno, amigos, esto fue todo por este video. Si les gustó, ya saben, compártanlo, suscríbanse, denle like. Quiero agradecer mucho, mucho, de verdad, la buena energía, los buenos comentarios del primer video. También quiero agradecer a María Camila Ipus por prestarme el lugar para poder grabar este video. Y pues nada, nos vemos en un próximo video de esta temporada. Ya saben, suscríbanse, suscríbanse. ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse!